Ahora que tú te has ido Ahora que ya no estás Siento que te he perdido No sé de ti qué será Despierto a veces yo sueño Con que luego vendas Hasta que más no soporte Y que te vaya a buscar Solo mi pensamiento Puesto está siempre en ti Pasa ahora en tu ausencia Que cuando estabas aquí No hay nada ya que distraiga Esa idea de que cuando Algún día yo, yo sé cuándo Por siempre será mi amor Solo mi pensamiento Puesto está siempre en ti Pasa ahora en tu ausencia Que cuando estabas aquí No hay nada ya que distraiga Esa idea de que cuando Algún día yo no sé cuándo Por siempre será mi amor No hay nada ya que distraiga No hay nada ya que distraiga No hay nada ya que distraiga